Personal y Nokia presentan Personal Asunción Rock Festival. Por primera vez en Paraguay, dos de los mejores grupos de la historia del rock. Día 1, 15 de octubre, Gans and Roses, en el Jockey Club Paraguayo. Día 2, 25 de octubre, Eros Mead, en el Jockey Club Paraguayo. Enterate de los descuentos y beneficios para clientes de personal en www.personal.com.peyrega. Vos podés ser parte de este festival histórico. Personal nos mueve tu vida.